Además de presidente, este domingo elegiremos diputados federales y senadores. Sobre los diputados, a ti te toca votar por uno de mayoría relativa, el de tu distrito. En total en México serán 500 diputados federales, 300 por mayoría relativa, por un voto directo del ciudadano, y otros 200 por representación proporcional, lo que conocemos como los plurinominales. Los electos durarán tres años en el cargo, con un sueldo promedio mensual de 74 mil pesos, más otros miles de pesos más para asistencia legislativa y gastos sociales. Sus funciones básicas, crear, derogar o modificar leyes, revisar y distribuir los presupuestos. Y desde hace un tiempo también, apoyar con obras y desarrollo social para su comunidad. ¿Quiénes serán nuestros diputados federales electos este domingo? Tú tienes la decisión. En Grupo Gili queremos leer tus comentarios. Yo soy José Ibarra, siempre en la noticia. ¡Gracias!